La calle Pou se refirió este pasado miércoles a la posibilidad de que junto a los países que integran el Mercosur, se pueda crear una moneda común. El teo surgió de Alberto Fernández y el brasileño Lula da Silva. Sin titubeos, el mandatario uruguayo lo descartó diciendo, es una locura. Si estaríamos muy tranquilos, si pusiéramos los pisos de los techos de nuestras monedas, yo dormiría mucho más tranquilo mismo. Así dejó abierta la posibilidad de que los socios del bloque comercial establezcan una banda de explotación para sus monedas, de forma tal de evitar saltos inflacionarios. La idea viene siendo agitada por los presidentes Alberto Fernández y el brasileño Lula da Silva. Tenemos la intención de superar las barreras, nuestros intercambios, simplificar y modernizar las reglas, aumentar el uso de las monedas locales, que explicaron ambos jefes de Estado, asociado en el bloque en una columna publicada en el diario Perfil y firmada por los dos. En ese sentido, afirmaron que decidieron avanzar en las discusiones por una moneda sudamericana común, que puede usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, produciendo los costos operativos y nuestra vulnerabilidad externa. Algo que el mandatario de Uruguay no coincide. En sintonía con su sucesor, el expresidente José Pepe Mújica se reunió a fines de enero con Lula da Silva y, durante una charla distendida, cuestionó la creación de una moneda única del Mercosur. En un video del encuentro, se ve a Mújica cuestionando la idea y recordó que con Argentina hay un acuerdo para poder comprar y vender, con el dinero uruguayo, pero no lo cumplimos. Remarcó y aseguró que es más fácil comenzar por allí que hacer una moneda.